Es una poeta uruguaya Léanla Se llama Me Habla Me Habla De ser su noche blanca Ella me habla Regalándome estrellas Mientras me habla Me nombra Me pide que le cante Ella me nombra De ser su noche blanca Ella me nombra Yo sigo acá comiendo anoche Y sigo acá comiendo anoche Yo sigo acá comiendo anoche Sigo acá comiendo anoche Un abu y sigo acá comiendo anoche Mientras me habla Sobre la mesa un libro Mi tijera cansada Hablamos de la vida Cantamos a la muerte Brindamos nombre y hijos Noche blanca, noche piedra Ella me habla Su cara blanca, piedra, blanco, pan en la mesa La letra, las estrellas De ella, la noche y ella Un cuarto sin ventanas Sin ventanas y sin puertas Yo y mis velas Tirando piedras a la noche 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 Pero no hay noche afuera En tanta mesa Libro abierto Está en mis velas El libro abierto, pierna, blanco, pan en la mesa La noche es la que habla Y ella, lindo estará en mis velas Fui para las noches Fui para las noches Fui para las piedras Me lastima Pero no tal que me marea Yo sigo acá comiendo anoche Y sigo acá comiendo anoche Tirando piedras a la noche Sigo acá comiendo anoche Tirando piedras a la noche Sigo acá comiendo anoche Y ella